En el final del 2015, cuando se estaban cumpliendo exactamente 10 años del trágico motín de la cárcel de San Martín, se decidió cerrar definitivamente esta cárcel y nosotros ingresamos para ver, no sólo en qué estado está, mira, aquí vamos a ver algunas fotos, las fotos son de Lucho Casaya, la producción es de Luján Agüero, ingresamos durante toda una mañana para poder conocer en qué estado está, cuáles son los lugares que ya han sido modificados y cuáles son aquellos lugares que no se van a tocar. Ese es el pabellón 13, por ejemplo. ¿Este es el 13? ¿Celta de castigos son estas? Exacto. Es muy fuerte cuando uno ingresa y se da cuenta del tamaño que tiene lo que en su momento se llamaban nichos. Nichos, claro. Cuando vos ingresas a este pabellón, lo que ves es un hueco en una pared, que era donde dormían aquellos presos que estaban en ese lugar. Castigados. Castigados. Y el espacio que te queda entre ese hueco en la pared y la otra pared es el ancho de la puerta. Ahora, ¿esto se conserva para que se quede como una especie de museo de lo que fue la cárcel? ¿O todavía le falta que lo modifiquen o lo demuelan? ¿Qué van a hacer? Esa es la discusión. Después que en el 2015 se cerró y fueron trasladados todos los internos, que recordemos siempre esta cárcel tuvo superpoblación de gente, siempre tuvo casi por lo menos el doble de la cantidad de personas que podían estar alojadas allí, cuando se decide cerrar comienza el proyecto. El proyecto original en un primer momento se había dicho que se iba a tirar toda la cárcel, que iba a ser demolida completa. En ese momento los vecinos y distintas agrupaciones lo que plantean es no. En esa cárcel pasaron muchas cosas y si nosotros derribamos esos muros, estamos derribando la historia de Córdoba. Ahí estaban los organismos de derechos humanos que decían, no, bueno, todavía sigue siendo parte de alguna investigación, por ahí, de las que tantas que se llevan adelante. Además, cuando vos ingresás a la cárcel, a la ex cárcel de San Martín, encontrás un cartel enorme que dice que allí hubo presos políticos durante la última dictadura militar, por lo tanto tiene un valor histórico y patrimonial muy importante. ¿Qué es lo que vos ves ahora cuando ingresás? Porque en su momento nosotros pudimos ingresar y todavía la cárcel estaba igual que cuando se había cerrado. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy diferente? En el 2017 empezó la demolición de todas aquellas paredes que no tenían ningún valor histórico o patrimonial. Cuando vos ingresás, vos te debes recordar. Sí, me acuerdo. La pajarera, le decíamos a la pajarera lo que está en el centro. Cuando vos ingresabas, te dividían si eras mujer u hombre, hacían la revisación y vos podías ingresar. Toda esa parte no existe más. Todo eso fue derribado. Vos ingresás al centro, a pesar de que es una cárcel muy vieja, el concepto era, desde acá se ven todos los pabellones. Es impresionante como vos te paras en ese lugar y ves absolutamente todo lo que pasa. Los guardiacárceles ahí podían de alguna manera ver... Eso sigue existiendo, pero la diferencia es que cuando vos ingresás a aquellos pabellones que no tenían valor histórico o patrimonial, no existen más las paredes que dividían cada uno de los lugares. Lo que vos ves ahora es como si fuera un enorme galpón, como si fuera un enorme espacio. Eso lo tiraron abajo, claro. Todo eso lo tiraron abajo y todos esos escombros ya fueron trasladados al exterior. Ahí lo dividían, o sea, digamos, de acuerdo a cómo estaba diseñada la cárcel, tenías los pabellones de los primarios, les decían, los que delinquían por primera vez, los reincidentes, etc. En las cárceles siempre hay una ley que es que cuando vos ingresás vas al fondo. A medida que vas cumpliendo la condena y estás más cerca de la libertad, vas siendo trasladado a otros pabellones y vas acercándote cada vez más a la poste. Y estaban los pabellones también de las visitas íntimas, visitas higiénicas, cuando los reclusos tenían derecho, digamos, no sé cuántas veces al mes, creo que era una vez al mes, a que vinieran familiares, la novia, la esposa y tuvieran un momento de intimidad. Hay una sensación que uno tiene con ingreso a una cárcel que es de una soledad absoluta. Yo coincido con vos en que el olor debe ser una de las cosas más fuertes que se siente dentro de una cárcel, una sensación de humedad, de humedad muy fuerte. No sé si al aire, al ambiente o a las paredes, no sé qué, pero... Mira, ahí se ve en esa foto como esos pabellones ya no tienen las puertas y adentro tampoco tienen paredes. Mira, yo me voy corriendo para allá, así lo invitamos a Roberto que se siente con nosotros en esta charla porque yo les decía, primero se demolieron las paredes, que no tenían ningún valor. Después se comenzó con una licitación diferente con otra empresa para que acomoden los jardines del exterior. Pero hasta ahí se ha llegado. Vienen bastante demoradas las obras y lo que ustedes están viendo son las paredes que hablan. Yo digo que evidentemente la van a conservar una parte de la cárcel porque en Ushuaia la cárcel del fin del mundo es principal atractivo turístico porque forma parte de la historia de la delincuencia, si quieren ustedes, pero también de la historia de la Argentina. Bueno, se va a demoler solo un tercio de la cárcel. Un tercio. Y todavía no está definido qué va a funcionar ahí. En un momento se habló de llevar algunas de las agencias, por ejemplo la agencia Córdoba Cultura. En un momento se habló de armar una especie de lugar donde se estudie la historia de la cárcel y desde allí se haga todo una especie de memorial para que la gente pueda ir. O zona verde. También se fue colocada en un parque, en zona verde y demás. ¿De qué época había la cárcel de Roberto? Mira, vamos a repasar en algunas placas la historia de la cárcel de San Martín, que fue inaugurada en 1895 y en realidad pensada antes por el gobernador Olmos en 1870 y pico. Era Echenique el gobernador en esa época. Echenique el gobernador, el que la inaugura. Pero el que la piensa es el gobernador Olmos pensando en una cárcel que estuviera lo más lejos posible del centro de la ciudad y en una zona que estaba de este lado del río, digamos, donde en esos años se inaugura el puente Avellaneda. Fue el primer puente que comunica y era la única vía de acceso para pasar por el puente Avellaneda para llegar hasta lo que es hoy la ex cárcel de San Martín. Fue, como decíamos, construido en la zona urbana. Ponó un arquitecto, lo vamos a ver en la siguiente placa, el arquitecto Tamburini. No me digas, el mismo que hizo... Es el que hizo, el Banco de Córdoba, el Teatro Rebelindarte, el Hospital de Clínica, digamos. Hay muchas obras de la arquitectura de Córdoba que están identificadas con el estilo que tenía este arquitecto Tamburini de fines del siglo XIX. Un dato sobre eso. En honor a este arquitecto es que el ingreso de la cárcel no se va a tocar y se va a dejar como muestra de esa fachada de su obra. Si uno ve, tiene el estilo ese que decíamos, del Clínica, del Hospital de Córdoba y demás. Bueno, algunas cosas de personajes célebres que pasaron por la cárcel. Hay una zona, una capilla donde daba misa el cura Brochero, entre el año 1900 y 1900 y pico, el cura Brochero daba misa, cantó Carlos Gardel allí. Mira. Qué barato. Hubo una actuación para los presos donde hubo una actuación de Gardel, digamos. La capilla de la cárcel es lo que mejor conservado está. Es el lugar, si se quiere, se puede decir de alguna manera más lindo, entre comillas, que tiene la cárcel, el más cuidado y está casi al ingreso. Vos después ingresas a la cárcel. Claro, entre otros reclamos justamente de la agrupación brocheriana porque decían que ese era un testimonio del paso de Brochero por la ciudad de Córdoba. Brochero hoy declarado santo. En la siguiente placa podemos ver una de las historias más trágicas que se conoció, que fue, funcionó allí un centro de clandestinos. Pese a que era una cárcel oficial, adentro de la cárcel funcionaba un centro clandestino. Se juzgó esta causa, hubo numerosos condenados, entre ellos Menéndez, por violaciones de derechos humanos porque allí se asesinaban 32 presos políticos. La mayoría de la metodología era que se detenían, se los fusilaba dentro de la cárcel y después se los hacía parecer como si fuera un intento de fuga. Armaban la escena. El preso tal intentó fugarse y por eso fue ultimado. Pero en realidad era un fusilamiento que se daba dentro de la cárcel. Hay dos creo que sí fueron ya presenciados desde las ventanas de los pabellones que son en Moucarsel y creo que Paco Bauduco también fue fusilado. ¿Qué testigos vieron el fusilamiento? Claro, lo vieron. O murieron, creo que uno de ellos, estaqueado en la noche de invierno, muy frío. Un jugador Baca Narvaja también fue fusilado ahí dentro de esa cárcel. Se quedó 32 detenidos durante la dictadura y de hecho esta causa, insisto, se juzgó y se condenó a los responsables que en su momento habían pedido no devolverla porque estaba todavía el juicio en trámite que podía haber algún elemento probatorio. Y como preso político, digamos, creo, no estoy absolutamente seguro, no sé si no estuvo de la SOTA detenido. No, de la SOTA estuvo en el causado. En el causado. ¿Y Schiaretti estuvo detenido? No, 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 eso estuvo en el causado. Pero sí hubo varios presos muy conocidos en la renombre en la historia de Córdoba. Exacto, bueno, pero el hecho más importante seguramente que todos nos acordamos es el del 9 de febrero, el motín, el cerebro de motín. Fíjate vos, en ese momento lo decía Ale que fue una característica de la cárcel. La cárcel tenía lugar para 800 recursos, había 1700, más del doble en una situación de hacinamiento. Fueron dos jornadas muy tensas que prácticamente Córdoba estuvo en vilo por aquella situación, porque intentó salir un camión y más. Bueno, como consecuencia de aquello que veíamos por la televisión, los presos teniendo a los guardia cárceles de rehén y mostrándolo. Hubo 8 muertos, 2 de ellos eran servicios penitenciarios, un policía y 5 internos entre los fallecidos. A partir de ahí, eso fue un quiebre dentro de la historia de la cárcel, porque a partir de ahí es cuando se empieza a pedir que se cierre. Después del motín del 2005 es donde se toma la decisión de cerrar la cárcel. Y bueno, de los presos célebres que mencionaban algunos de ustedes, bueno, seguramente el más célebre es Roberto Carmona. Roberto Carmona es el asesino de Gabriela Cepi. No solo el asesino de Gabriela Cepi, el abor tenía antecedentes antes de ir a la cárcel, sino también que mató a dos recursos en la cárcel. Bueno, estuvo la mayoría del tiempo alojado en Causados, después estuvo en Bower y ahora está en un penal en Chaco. Es más, tiene algunas visitas que viene a Córdoba a visitar a su pareja. Lo trasladan seis agentes penitenciarios de Chaco cada dos o tres meses. Carmona es el preso más antiguo que hay en las cárceles de Argentina. Está preso desde el año 70 y pico, no me acuerdo cuándo fue. Sí, sí, sí. 70 y pico fue el crimen de Gabriela Cepi. Hace 32 años o 33 años que está preso Carmona. Sí, pará, decís, el preso cordobés en todo caso, porque, ¿cuánto...? No, de los que están presos en este momento. ¿En este momento? En este momento, sí, sí. ¿Robledo Pul? Porque está ahí, pero Robledo Pul le dieron un régimen de salida en libertad. ¿A Robledo Pul? Sí. Mira. Tiene un régimen en especial Robledo Pul. Ya no cuenta dentro de estas estadísticas. Bueno, Ricardo Cerravalle, que fue abatido, fue uno de los negociadores clave y fue abatido en el asalto de Nueva Córdoba. Sí. Uno de los delincuentes de guantes blancos más importantes, porque era encargado de golpes comando a bancos, a financieras como la de Nueva Córdoba. Y ahí fue abatido, estuvo muchos años presos ahí en... Es más, fue uno de los que denunció la situación de hacinamiento y demás. Fue uno de los cabecillas del motín y de los que después... Fue juzgado. Sí, pero además participó muchísimo en la negociación para levantar el motín. Exactamente, fue un negociador clave. ¿Quién es Castro? Rodolfo Castro era conocido como el negro azul. Se hizo célebre porque en la fuga esta del 2005 los presos escapan por adelante y él logra escaparse por atrás. Lo identifica un policía, le dispara y cae. Creen que está muerto, queda varias horas ahí agonizando. La policía lo da por muerto, pero cuando van y lo rescatan, en realidad tenía signos vitales. Estuvo varios días en terapia intensiva y después fue un testigo clave contando cómo había sido... Era un narcotraficante y delincuente bastante conocido. Y otro delincuente conocido fue Mandrake Quintero, el asesino del panadero Corradini. Algunas de las cosas de la cárcel de San Martín, que como decíamos, fue clave porque el barrio se desarrolla, lo contamos al principio, a partir de como en 1895 comienzan a montarse kiosquitos y demás para venderlo a los familiares que iban a visitar a los presos. Y a partir de allí se consolida lo que es el barrio San Martín. Los vecinos están pidiendo que las obras se aceleren, quieren que definitivamente eso se transforme realmente en un lugar que pueda revalorizar sobre todo los terrenos y las casas que están en esa zona, que se vieron muy perjudicadas en su momento por la cárcel. Hay que ver qué es lo que pasa, las obras se pide que se aceleren, pero cada una tiene una etapa diferente con una licitación diferente. Así que bueno, acá les mostramos cómo está la cárcel. En un ratito lo vamos a publicar en el 12.tv, por supuesto, todo lo que estamos mostrando acá. Hay una galería de fotos de lo que dicen las paredes y lo que los presos escribieron solo algunos días antes de ser directamente trasladados. Gracias a Andy, gracias a Lucho Casaya y gracias a Luján por el trabajo.